La solicitud de la Fiscalía Local Viña del Mar A solicitud de la Fiscalía Local Viña del Mar, detectives de la Brigada de Homicidios Valparaíso junto a profesionales de la CRIM se constituyeron el día de hoy en horas de la madrugada en el Centro de Salud Familiar Las Torres y en el sector forestal alto de la ciudad de Viña del Mar. Lo anterior por el doble homicidio con arma de fuego de dos personas de sexo masculino de 19 y 17 años respectivamente. Al examen médico criminalista de ambos cuerpos se observaron múltiples lesiones compatibles con proyectil balístico y la acción de terceras personas. Los hechos se habrían desarrollado el día de ayer en horas de la noche en el sector forestal alto puntualmente en la vía pública, lugar hasta donde llega un vehículo con a lo menos cuatro individuos quienes por circunstancias que se investigan y encontrándose fuertemente armados proceden a emboscar a ambas víctimas disparándoles a quemarropa a lo menos en 35 ocasiones según lo indican detectivos y la evidencia balística encontrada en el sitio del suceso para posteriormente darse a la fuga del lugar en dirección desconocida. Detectives de esta brigada especializada se encuentran realizando diferentes diligencias de orden investigativo con el objeto de poder establecer la dinámica de los hechos y la responsabilidad que le cabe a él o los autores materiales del delito.